¿Qué pasa si el último hombre no es expulsión? Si vamos a marcar todos los errores que cometió el árbitro a favor de la América, vamos a estar aquí hasta mañana. No digo que lo estén haciendo con la intención de perjudicarlo, pero yo creo que, por ejemplo, la de Aguilar es roja directa. Olvídate que sea último hombre o no. La entrada es a destiempo, llega una patada en el estómago y se roja. Es increíble que un jugador como Uribe, que es el goleador, falle tanto. Es lo que digo, yo la verdad, yo difiero de Cardoso, la verdad, con todo respeto, yo entiendo... No estoy hablando del arbitraje. No, no, no. No estoy diciendo de que... Pero el arbitraje, pero el arbitraje, el arbitraje, el arbitraje no pesó en el resultado del partido. Perdóname, pero no, no fue, no. O sea, son jugadas que pasan el día a día. ¿No influye? No, no influye, Rafa. No, no. Si no falla un pénal, tienes culpa. Ah, no, no. Estoy de acá. Eso es lo que... No, no. El habla de la excepción. La excepción es el pan de cada día. Pasa siempre tipo de jugadas. El América no tiene culpa que los jugadores de la América... Pero, Rafa, yo te entiendo, pero aquí él habla específicamente de la América, que ayudan a la América, y no es cierto, y no se vale... ¿Por qué él está diciendo que ayuden a la América? Y que estoy diciendo que primero, entiéndeme, estoy diciendo que perjudican a Cardoso. No estoy diciendo tú. No estoy diciendo tú. Estoy diciendo lo que él dice Cardoso. Yo expongo de inmediato. Yo defiero lo que dice Cardoso, que el arbitraje ayuda a la América, y no es cierto. En América no tiene la culpa que los árbitros siempre ayudan a la América, oye. O sea, entonces cada vez que pierden el árbitro ayuda a la América, José Ramón. No. Él no tiene culpa en la América que sus jugadores no fueron contundentes. Históricamente. Lo vieron dos jugadas claras. No, no, no. Históricamente, José Ramón. Históricamente. No, 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 no es cierto. Sí, los árbitros se equivocan para todos. El árbitro manda, manda. Es el dueño. Falla un pénalty. Es el dueño de la América. No son contundentes. El defensa, el primer gol, Darwin Quintero roba la pelota de su defensa. Pues son errores puntuales, son goles. Ahora, que el árbitro ayudó a la América a ganar ayer, que favoreció a la América. Lo que decía Rafa, lo que decía Cardoso, la expulsión, se te tira una patada del estómago. Coincido plenamente. Coincido plenamente. Como hay muchas jugadas de estas, José Ramón, a favor o en contra de la América. Pero la América ayer jugó bien y hizo su partido. Y presionó, y luchó, y peleó. Y entonces hay un pénalty que Goz hace claramente y también fue señalado. ¿Está bien? Y tenía que haber sido expulsado Goz. No, no, expulsado no. Yo hablo de, sinceramente de lo que vi, que vi en repetición. Yo el partido no lo vi, porque fui al autódromo. Sí. Bueno. La patada de Aguilar es roja. Sí, pero no estoy diciendo que no. Ahora, que influye o no, nunca es lo mismo jugar con 10 que jugar con 10. Puede haber quien diga, oye, acuérdate del partido contra un poco de la Cruz Azul en la final y salió y salió campeón a América. No, 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 no. Estoy de acuerdo. No estoy tampoco diciendo que sea con la intención, permite Vector, de favorecer a la América. Si algo hemos cuestionado en esta mesa es el arbitraje. El arbitraje se ha equivocado, no en este torneo, no en este fin de semana. Se ha equivocado. Por eso, Rafa, pero no se vale que Cardoso, porque pierda en tusquinas, señala errores puntuales. Exactamente. Errores puntuales de su equipo y decir que los árboles están ayudando a la América. Yo respeto a Cardoso, es mi amigo y aparte gran jugador, pero no se vale dar este tipo de declaración así para querer justificar que su equipo no funciona bien. Yo lo entiendo de esta manera. No, él no dice que yo era en la América, él dice, yo ya sabía que iba a pasar esto. No, no, José Ramón. Eso es lo que dice él. Pero él dice un poco... Y entiendo lo de León, que también se equivocó. Pero de que no funciona bien también es relativo. A lo mejor en este partido, yo no lo vi, eh. He escuchado comentarios que dicen que fue un muy buen partido. Y en la noche lo vi, he visto la reflexión. Eso dicen que fue un buen partido. Entendeme. Pero si ganó, en la América sí mereció ganar. Bueno, perfecto, ¿qué merecido? Y él nunca tuvo el empate y lo perdió. Pero es la calentura de Cardoso, también hay que entender un poco al técnico. Te voy a decir en qué sentido. El equipo no ha jugado tan mal. Para mí no tiene tan gran equipo. Sí. Ahora, el equipo está metido en la pelea por calificar y seguramente es un candidato altísimo. Si un jugador como Uribe te falla. Es el resto con el... Falla, claro. No lo mandes a tirar el penalti. Igual que él hace... No, no, lo tiró él. Lo tiró él. Lo tiró él. Lo tiró él. Lo tiró. Ahora, 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 tíralo. Y ahora les pregunto, la expulsión de Lucas Lobos, ¿no es justa? Espera. Sí. Poco rigorista. No, poco rigorista. No, de Pablo Aguilar. No, de Pablo Aguilar. Porque Cardoso hace un resumen de cómo vienen los arbitrajes con el Toluca y culminan con el América. Pero lo que él dice es, el día de Chivas, efectivamente el 1-1 de Uribe era gol legítimo. Y lo vimos aquí 20 veces en repetición. Era gol legítimo. Pero eso no le quita méritos a Chivas, que ganó bien. Estoy de acuerdo. Pero era gol legítimo. Este ahora, la expulsión efectivamente de Aguilar es clarísimo. Es una patada en el estómago. Sí. Lo deja, es más, ni siquiera amonestación, ni último. Y el FAO en Ríos también coincido con Cardoso. Es FAO, previo a la jugada de la América. Coincido. El segundo gol es FAO. El segundo gol. Coincido con él. Pero no puede decir que el arbitraje, porque hay jugadas así circunstanciales que pasan todo el tiempo. Caliente, como dice Rafa, se refirió al arbitraje. Al arbitraje en general. No se refirió con la América. Dijo el arbitraje. Dice, ya lo esperabas. Yo esperaba de Roberto Orozco esto. Ok. Está bien. Sí, sí comentó, porque venía en la América. Y sabemos, y de ahí se agarra a cualquiera. No es lo mismo pitarle al Querétaro que pitarle a la América. Esa es la verdad. O sea, la presión para los árbitros cuando está enfrente de la camiseta de América o de Chivas. Si lo resiente. Y más una América necesitado de puntos. Pero este equipo no está necesitado. No, no, no. No, no. No, no. El segundo lugar. El América sueña con alcanzar a Pumas. Ah, sí, sí. Eso es otra historia. Alcanzar a Pumas. 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 Ya gana, no es cierto. O sea, fueron circunstancias del partido. América gana bien. Toluca no pudo ser contundente. Yo no sabía que eras americanista. Bueno, esto ya te sabe. Tan recasitrante. Qué bárbaro. De repente me sale. Pero te sale del alma. Tú te pones a ver. Alcanzar a Pumas. Pumas de más 10, 20 goles. Bueno, ahí está. No, muchos goles. Pumas, América. Después sigue León, Toluca, Tigre, Chiapas, Puebla y Veracruz. ¿Quién está jugando mejor en este momento? Pumas. Pumas más 16 y América más 10. Pumas. ¿Qué es la diferencia? Fue a una cancha difícil donde no ganaba Pumas, que es la cancha de Juana, que anda perdido. Gran goles, ¿eh? Yo no sé si tú ya firmó o no firmó. Sí. ¿Ya? En eso estaban, el fin de semana. Y después gana con un gran gol, una gran combinación rápida, perfecta. Que yo no sé, vuelca al ataque, que ataca, sí. Pero atrás es una avenida, ¿eh? Atrás. Atrás es una avenida. Y adelante. Estrena mucho a su líder, que fue durante mucho tiempo. ¿A Peñarano? ¿A Gandolfi? ¿A Gandolfi? ¿Jugó Gandolfi? Sí, pero, o sea, como que no está en su mejor momento futbolístico. No, quizás extrañen más al que está ahora en Pumas. Al... A Martínez. A Fidel Martínez. Extrañen, porque se metió a Peñarano. Porque Moreno... Peñarano quedaba mucha estabilidad. Y ahí a Martínez. Dairo Moreno falló cualquier cantidad de jugadas de gol. Pero bueno, Pumas... A Benedetto. Ganó en un campo que siempre es difícil ganar, y ganó bien. Ahora, Tijuana tiene 28 goles en contra de Cossarón, y tiene en León también 28. Son los peores equipos defensivamente, León y Tijuana. Pero León es tercer lugar general, porque hace muchos goles. Fíjate. Sí. Sí, lo que... Uno es penúltimo y el otro es tercer lugar. Increíble. Con 28 en contra. Bueno, es... Ahí, eso es para reflexionar. Claro. No puede ser que te hagan tantos goles que seas tercero en la tabla general. Es el caso de Cardoso. Puedes quejarte mucho, pero tienes que hacer un análisis de tu equipo y decir, a ver, ¿por qué en los últimos tres partidos yo he metido ocho goles, pero me han metido ocho? De acuerdo. Es decir, si te hace tres Veracruz, te hace dos Querétaro, te hace tres ahora en América, algo anda mal atrás. No ha tenido un equilibrio. No crees que Cardoso es consciente de eso. Sí, sabe. Tiene que serlo. Por supuesto, y Cardoso sabe que no tiene el gran plantel, y Cardoso sabe que tiene un equipo que, de acuerdo al sistema de competencia, tiene posibilidad. Sí, 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 pero te voy a decir, mira, el caso de este chico Uribe, ¿no? Que falló y que falló el penal. Llevó ocho goles. Bueno, el día de Querétaro metió tres. Sí, claro, llevó ocho. Y te digo, la verdad, ese partido que lo gana Querétaro, lo gana Toluca, y hay quien habla de que muy mal, defensivamente, Querétaro, regaló los tres goles. Ayer falló tres, Uribe. Sí. Sí. Pero, así es el fútbol. Incluyendo un penalti. Pero bueno, así es el fútbol. Ahora el chichero entró en una racha y le convierte, Rafa. Y antes, no la metía. Ese Toluca, está a un punto de la América. Sí, no, no, no. Sí, 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 claro. De hecho, el mismo Toluca, José Ramón, y este mismo América, yo creo que están, quedan a deber con relación a los planteles que tiene, futbolísticamente hablando, deberían, deberían, más el América, por supuesto, deberían de estar más arriba en la tabla, han sido muy consistentes y no han sido regulares en su funcionamiento durante todo el torneo. El de Cardoso también se une un poco a esa impotencia que lo elimina precisamente lo que dice Héctor en media semana en la semifinal de Copa, porque para él era importante, por supuesto, para el Toluca, siendo un gran goleador, un tipo ganador al 100% como entrenador, no haber reflejado eso todavía en su carrera. El América va a Monterrey, esperemos que no vaya Roberto Orozco otra vez, y Pumas va con el Querétaro. Y después cierra América con Pumas, esperemos que no manden a Orozco ni a Delgadillo. Ahora, ¿quién? Pueden mandar a quien quiera, José Ramón, no pasa nada. No, no pasa nada. En este torneo, ¿quién es el mejor vistante? Yo creo que América. América. No, es el América. América. Y si ves lo que fue, Querétaro. Digo, Monterrey. Pero con mucho la América, 18 puntos. 18 puntos. Con mucho. Y Monterrey no tiene la fortaleza de otros torneos, teniendo un muy buen equipo. Y Pumas con tres. Muy buen plantel. Porque, ves los resultados, los últimos, digo, aparte de perder con Querétaro, el partido local con Morelia, lo empata con bastante fortuna por un penal que marcan al final y que le da el empate a Monterrey. El de Chiapas también empata con un golazo. Con Chiapas, sí, sí, sí. El golazo de Pumas. Ayer realmente el partido fue bueno, fue atractivo, pero para mi gusto tenía que haber terminado tres-tres. O cuatro. Uribe. ¿Cuál es un buen estado de sernado Uribe? De hecho, el Toluca empieza bien. El Toluca tiene dos jugadas claras. El primer partido tiene que ser ganado. Por eso, exactamente. Pero bueno, así es el fútbol. Ahora, si el América hace dos, cree que en el segundo tiempo Toluca no va a reaccionar. Reacciona Toluca, mete uno, mete el empate. El de Lucas Lobos. Hace un cambio. El de Lucas Lobos comete un error después. ¿Y el penal? No, al final. ¿Y el penal lo tira Uribe? ¿No, Uribe? No. Uribe. Lucas Lobos lo expulsan. Lo expulsan antes de tirar el penal. Sí, sí, sí. Cosa rara en Lucas Lobos. Sí, en el partido ese quedó expulsado. El entra y lo expulsan. Ya Lucas Lobos como jugador ya. Lobos había anotado uno en la Copa. Pero entró y ayudó. O sea, eso produjo ahí algo interesante para que el Toluca pudiera tener ese gráfico. Ya está muy abajo. Cuando Cardoso... Sí, ya no es el Lucas Lobos de Tigres. Cuando Cardoso saca del plantel a Pablo Velásquez, el siguiente torneo lo juega sin goleador. Sí. Marco Bueno, Jerónimo, Mione, no dio ninguno. Sí. Y entonces el Toluca este año ¿qué hace? Contrata dos centros delanteros en lugar de uno. Riverio. Uno Uribe lleva ocho goles y Riverio lleva siete. Es decir, entre los dos llevan quince goles. Sí, sí. El problema del Toluca ahorita es la zona defensiva. Es correcto. Que atrás era muy seguro el equipo con Pablo Da Silva. Bueno, ayer Pablo Da Silva no recibió. Ocho goles en tres partidos. Ah, no, el centro delantero Pablo Da Silva al final. Sí, ocho goles en tres partidos. En el afán de querer empatar. Ah, claro. Se descuidaron. Y ahí vienen todos los chicos. Pero entonces pierden el equilibrio. Ese es el problema. El que sí vi ya estuvo bueno fue Chivas Pachucre. Sí, estuvo bueno. El que también estuvo mal fue el árbitro en ese partido. Sí, sí. Bueno, vamos a pausa y volvemos. Peñalosa, ¿verdad? Peñalosa, ¿verdad?